Como parte del operativo Costa Rica Segura que anunció el gobierno, durante la noche del miércoles se realizaron varios trabajos policiales aquí en Pérez Celedón, dejando cinco personas detenidas. Ayer tuvimos cinco detenidos por diferentes situaciones, se abordaron más de 100 personas, se consultaron más de 45 personas más o menos, y los patrullajes constantes en las diferentes comunidades. Esto es parte de una labor clave en la seguridad de nuestro cantón y de la zona. Una fue por exhibicionismo, otras han sido por violencia doméstica, por incumplimiento de medidas, pensión alimentaria, más de nada por ahí viene el asunto. La Fuerza Pública trabaja en varios puntos de Pérez Celedón para garantizar la seguridad. Actualmente tenemos bajo la estrategia de seguridad, la nueva estrategia tenemos dos nodos, que uno es el centro de Pérez Celedón y el otro es aquí al lado de Cocorí, y estamos trabajando fuertemente en esas zonas, sin dejar de lado a las demás, que también es importante la presencia. Estos trabajos policiales continuarán en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!